Yo soy el primero, yo soy el primero Vivir de apariencia tiene consecuencia Y eso es verdadero Cada pecador lave su conciencia Y yo soy el primero El primero en darte palabras En darte palabras que educas O quieres quemazo de nuevo con Rambo otra vez Que te saque la bazooka Coge los ojos carnal No agite de nuevo el panal Lo que tocamos y cantamos en las redes Rápido lo hacemos viral Doble rodilla y verá como su corazón Dios lo puede sanar De tontos ministros yo soy el primero En la lista que debe cambiar Los jackie se frisa cuando la caja de bateo Me paro a batear Siempre que toco la bola se va por encima de cuadrangular Yo tengo vaqueo divino Por eso el diablo me quiere ponchar Prefiero la Biblia antes de estar llevando De nuevo en la calle un metal Yo vivo mi vida feliz Por eso a nadie le tengo que aparentar Después de esta lluvia palabras siguen con las ganas aún de roncar Sigo pa'lante y con fe De nada me dejo vencer Si eres cristiano levantes la mano con más el hermano Samuel Dios nos ha dado poder No te dejes de caer Lo que se cruce de frente yo soy el primero que lo va a barrer Sigo pa'lante y con fe De nada me dejo vencer Si eres cristiano levantes la mano con más el hermano Samuel Dios nos ha dado poder No te dejes de caer Lo que se cruce de frente yo soy el primero que lo va a barrer Mis palabras son buenas y no sucias, tengo más armamento que Rusia Como Chapulín en el programa nos contaban todos con toda mi astucia No te gusta lo que hablo, renuncia, la venida de Cristo te anuncia Por eso mi boca es el poder de mi padre, contártelmente lo pronuncia Somos cabecinos cola, cristiano la calle controla En México dicen llanur y en verdad te quedo abusadora esa rola No necesito pistola, solito ronco la radiola El mundo completo escuchará este ritmo y sin necesidad de payola Dixon Carrera, papá Cuando me muera yo y ponga mi cuerpo en el hoyo Solo quiero que me recuerde como un simple hombre que hasta el final amé a Dios Por eso primero yo, carta abierta a su representación Nunca merecí lo que me dio, amor, su perdón, redención y la salvación No he sabido cómo pagarle, cómo es que él ha podido soportarme Cuando llegan las pruebas me falta la fe para enfrentarla así como agradarle Quizás sea falta de carácter, al cielo no sé si pueda llegarle Si por mérito mío me encuentro muy lejos y me fuera a mi mano el alcance Por eso me humillo ante Dios, no escondo el pecado en la funda Corro a su brazo cuando débil, para que en el mar no me hunda Su corazón de mí yo pisto, a ver si su gracia no abunda No puedo decir una cosa y hacer otra pa' que a la gente confunda Yo debo de, retener la fe, confiar aunque no la pueda ver A mí todas veces querido correr, todos los cansados hechos la perder Una vez y otra vez, luchar sin parar a más no poder Animar y exortar mis llamados men, esforzado como lo fue Bernabé La white boy Me levanto y me miro al espejo y solo yo veo el reflejo De un chamaquito que quiere cambiar pero como que tiene complejo Yo no sé tú pero desde que yo empecé en esto de lo malo yo no me alejo ¿Será que hago lo que me gusta en vez de hacer lo que yo debo? Papi date cuenta para donde que tú vas, si sigues lo mismo te vas a quedar atrás Yo sí el primero que lo admito cuando pico porque cuando reconozco mi vida lleno de paz Quieren enterrarme pero se quedan atrás, sé que a mí me buscan pero ya tú lo verás Que si me ha rotido en media cancha, me paro de espaldas, la tiro detrás y ya se echas Muchos se prestan para hablar de él, hablan de fama y de muchos carteles Demen de eso y no para que tú creas, para que en la vida vuelvas a nacer Quiero que entiendas que él tiene el poder, quiero que entiendas lo que quiero hacer Dale el ejemplo para que me sigan las vidas que están a punto de perder No soy el primero, ni el segundo, ni el tercero Si hablamos de pecar, yo soy el número cero Bienvenidos a mi clan, o sin record, trangalán Muchos hablaron de santo y ahora dime dónde está Nico M ¿Quién estuvo ahí cuando no teníamos lugar? Sin saber dónde es la noche y vamos a pasar En esos tiempos nadie quiso venir a ayudar Durmiendo en el suelo de la sala de algún familiar Yo soy el primero y no lo niego Tienes que cambiar para ser como Jesucristo Me quejo de que todo el mundo me ignora Pero soy bien conocido por dejarlo a todos en visto Y de esta no se salva nadie, mano Es por eso que vamos pa'l lugar que vamos Y por eso que estamos en el lugar que estamos En el lugar donde ni tú ni yo nos soportamos Como no gusta traer la mano sucia Pero está criticando a la ajena Amar a los que te hacen el más loco suena Pero por algo Jesús tuvo a juda en la altima escena Bendito mi hijo Yo no soy ciego, yo soy feo Todos somos barrabas, por eso yo soy el primero ¿Quién dijo que el pecado no se hereda? Matica uva pa' que vea que a tus hijos le dan la dentera Pa' sale cera que no le va a dar brillo A menos que salvique sangre del colterillo Dije que sí a la llamada del masiviri Como Tarzán embudeciendo a todos los tigiri Es que yo soy un gladiador como Espartaco No hay ocho negro que se escape de mi taco ¿Quieres limpiar tu cuerpo? Te recomiendo Sápila Busca discernimiento, pide visión de águila ¿Quieres rejuvenecerte? Ok, te explico Que mudaste las plumas pero falta el pico Bendito mi hijo Yo no soy ciego, yo soy feo Todos somos barrabas, por eso yo soy el primero Yo soy el primero Yo soy el primero Yo soy el primero El primero que debe cambiar Yo soy el primero Yo soy el primero Yo soy el primero Para eso debo perdonar Yo soy el primero Yo soy el primero Yo soy el primero El primero que debe cambiar Yo soy el primero, yo soy el primero, yo soy el primero Que muchos de ustedes hablan de mi, que tal si hablamos de ti Que tal si yo cuento lo que ambos sabemos pero ellos no saben de ti Que muchos de ustedes hablan de mi, que tal si hablamos de ti Que tal si yo cuento lo que ambos sabemos pero ellos no saben de ti Yo sé que se cansaron de mi, y de todas mis malactitudes Sé que muchas veces los confundí, pero pedí perdón al que estalla en la nube Antes de criticar, limpiése la boca, soy un humano que así se equivoca No me venga a enfrentar con todo su liriqueo, acaso muro esto por mi primero Soy ese mismo que no vive de apariencia, el que en el pasado le encantaba la violencia El iracundo que no tenía paciencia, el asociado con la narco delincuencia Sí, el temperamental, el de muy poco fial, por su historial El bipolar, el tipo antisocial, el que todo lo hace mal porque actúa sin pensar Llegué a Cristo con defectos y virtudes, y le entregué todas mis malas actitudes Quise quitarme pero yo solo no pude, y él me llamó a predicarle a las multitudes Sí, pero te voy a ser sincero, a veces me dan ganas de revolcar el avispero Sí, pero te voy a ser sincero, si hay alguien que debe humillarse yo soy el primero B.O.T. la botella Voy a montar la pura, me cansé de hipocresía Y voy a ser sincero aunque no escuchen canciones mías Antes era humilde y ahora soy arrogante Esto me está matando, quiero ser como era antes Cosa que yo he visto me han hecho cometer errores Pero me casé con Jesucristo, no me case con pastores Wow, qué palabra, el más cristiano en internet Pero en real life vivo muy lejos de lo que publiqué Es tiempo de levantarse y comenzar de nuevo Ceñir nuestro lomo, el evangelio no es un juego Y aunque tenga muchos dones, predique a corazones Yo quiero que sepas que también tengo aflicciones Que he caído y he fallado muchas veces Pero solo hay un amor que paz te ofrece Yo soy el primero, no el segundo ni el tercero Que ha cambiado su corazón por seguir el dinero Desde hace tiempo que yo he estado pensando en esto Pa' ser sincero en ocasiones hasta molesto Amigos míos, eso no es evangelio Tanto tiri jala entre nosotros, eso es algo serio Juzgar a nadie porque cada cual se juzga solo Las palabras que tú hablas son las que lo miden todo Hablando de unidad, construyendo imperio solo Nunca ayudan a nadie por miedo a perderlo todo Como el apóstol Pablo, llevo marcas en el cuerpo Golpes espirituales pa' que dulces tu talento Si hablamos de imperfectos, yo soy el primero De tener debilidades, también yo soy el primero Sin miedo ninguno, hoy yo soy fanático tuyo Pues la unidad del género va antes que mi orgullo Transcendente es la Biblia y el que habla su mensaje Ya sea en el género urbano o vestido con un traje No te enorgullezcas, cuidado no te resbales El ser humilde aquí es lo que vale Aunque ante Dios toditos somos iguales Los últimos serán primero en asuntos espirituales Vivir de apariencia tiene consecuencias Y eso es verdadero Que cada pecador lave su conciencia Y yo soy el primero Vivir de apariencia tiene consecuencias Y eso es verdadero Que cada pecador lave su conciencia Y yo soy el primero Yo soy el primero Yo soy el primero Yo soy el primero El primero que debe cambiar Yo soy el primero Yo soy el primero Yo soy el primero Para eso debo perdonar Yo soy el primero Yo soy el primero Yo soy el primero, el primero que debe cambiar Yo soy el primero, yo soy el primero Yo soy el primero, yo soy el primero Dicen tantas cosas de mí hablan Se pasan comentando tanto de mí ¿Qué tal si yo les cuento lo que sé de ti? Y por eso Dicen tantas cosas de mí hablan Se pasan comentando tanto de mí ¿Qué tal si yo les cuento lo que sé de ti? Llegó el travieso, el underdog, el que sabe de eso Dicen cristianos de cartón que debería estar preso Hay pocos que conocen el proceso Pero corren la voz y se enteran que yo tropiezo El enemigo number one, el peor de todos La oveja negra que no ha logrado salir del lodo Si pido agua de vinagre me dan trago Muchos se sorprenden, sigo haciendo lo que hago Esta canción te hace salir de la comodidad Los amo y no quiero quitarles la tranquilidad Yo busco que en el género hablen con la verdad Aceptando su fuerza y su debilidad Identidad, eso es más que necesario Mucho más ministro, mucho menos mercenario Ya basta de sacarle los billetes al calvario Y ser otra persona al bajar del escenario ¿Quieres crucificarme? Porque soy sincero Dile a la gente de los crucos verdaderos De todas las riñas y los pleitos por dinero Y como le cerraste la puerta a los compañeros No son la misma persona que conocí Y ahora andan por ahí con carácter yo no fui Se les nota la obsesión de ser artista Si Dios no te llamó a esto, sea realista Para predicar no hay que ser protagonista Detrás de un micrófono o encima de una pista Pasión por las almas, apúntalo en tu lista Y que tu pastor te unja como evangelista Y entonces quizás serás efectivo Cuando prediques por amor y no por efectivo Cuando salvar las vidas sea tu objetivo Y cuando entiendas que el cambio empieza contigo Yo no he sido perfecto, todo el mundo lo sabe Pero tú hablando mal de mí, ¿en qué cabeza cabe? Yo se los dejo a Dios, Él a todo está pendiente Ustedes aprenderán cuando se den con la laja en la frente Tu falso testimonio lo mío no apaga Lo que Dios va a hacer conmigo no depende de lo que tú hagas Dejemos la ignorancia y seamos claros Hay vidas que se pierden y Jesús pagó bien caro Alzó mi voz por ti y por tu llamado Si yo muero mañana en esto ya dejé un legado Esto es pa' ti para que le sirva el sombrero El género debe cambiar y yo soy el primero Yo soy el primero Aquí no hay que decir mucho Yo soy el primero Y primero que debe cambiar Yo soy el primero Dixon Carrera Yo soy el primero White boy El puertorro Yo soy el primero Nico M Yo soy el primero Special Eric Mr. Don Yo soy el primero Lexington Yo soy el primero 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 Yo soy el primero